Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nicolás Solorza, cantante y compositor chileno y quiero aprovechar esta ocasión y las pantallas de TVO para saludar a todas y cada una de las mamitas de la provincia del Maipo en este día tan especial y mandarle también un saludo a mi madre, que debe estar mirando las pantallas de TVO e invitarlos a todos a conocer mi primer single llamado La Cruz del Sur. Quiero ver cómo alucinas cuando el amor lo diseminas Tú, bajo la Cruz del Sur Este viaje está empezando, solo hay que disfrutarlo Recorriendo carreteras sigue el viento y las estrellas Tú, bajo la Cruz del Sur Déjame sentir tus labios siendo un pirata y un corsario Tú, me das toda tu luz Quiero ver cómo caminas, marcando un paso en cada esquina Tú, sigues la Cruz del Sur Siente cómo te acaricia esa dulce y suave brisa Recorriendo tu camino vas llegando al destino Tú, bajo la Cruz del Sur Chau, Chau Chau! 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 Quiero ver como caminas Marcando el paso no dominas Bajo la Cruz del Sur Bajo la Cruz del Sur Bajo la Cruz La Cruz del Sur Bajo la Cruz del Sur Bajo la Cruz del Sur Bajo la Cruz del Sur